Gracias, señora presidenta. Quiero empezar agradeciendo, dando la bienvenida al Comité de Empresa, como siempre estáis en vuestra casa. Señor Garrido, se lo prometo, se lo juro por lo más agrado. Pensaba que iba a responder. Nos ha contado en qué consiste la ley, siete meses después de aprobarla. En cualquier caso, gracias por su comparecencia y por los datos que nos ha refrescado. El mes pasado, en sesión plenaria, lo recordará, tuve la oportunidad de hacerle prácticamente la misma pregunta que hoy es objeto de su comparecencia. En su respuesta, usted nos habló de superávit y de crecimiento en la audiencia. Entre otras cosas, lógicamente. Yo lo hablé en aquel momento de otra realidad, una bien distinta, la que vive hoy Telemadrid. Una realidad que creo que ustedes no atienden a ver. Una situación que evidencia la dejadez y falta de compromiso por parte de su gobierno, como viene haciendo una y otra vez para que se aplique la nueva ley de RTVE Madrid. Siete meses meses. Señorías, siete meses. Y aún hoy desconocemos la existencia de un primer informe de la consultora encargada de la auditoría o desconocemos absolutamente cualquier dato relativo al nuevo proceso de cambio. Demasiado tiempo, sin saber nada, absolutamente nada. Hace pocas semanas, creo que hasta el corriente tuvimos, mejor dicho, la oportunidad de contar en la comisión de control con la comparecencia del señor viceconsejero. Una comparecencia voluntaria que vino a explicar precisamente lo que hoy usted mismo, o supuestamente, habría podido explicar hoy, que es básicamente nada. Las explicaciones de su viceconsejero quedaron reducidas a la lectura de un calendario meramente orientativo que incluía algunos hitos, entre ellos la constitución de la nueva sociedad y el nombramiento del consejo de administración, previsto para la segunda quincena de julio. El nombramiento del director general estaría previsto para octubre. No le he oído absolutamente decir nada sobre este tema. ¿No confirma estos datos? Bueno, ante esta situación, creo que es conveniente preguntarse qué se ha estado haciendo todos estos meses, desde la entrada en vigor de la nueva ley. En palabras de su propio viceconsejero, han iniciado el proceso ahora porque primero había que asegurarse de que habría un consejo de administración y, claro, como además hemos tenido bloqueado el proceso de elección del consejo de administración, pues, bueno, pues se ha generado un retraso mayor, si cabe. Bueno, esto parece ser que es lo que hay. Esta es, digamos, la versión oficial con la que contamos en la comisión de control del ente público. Es inevitable que tenga que formularle de nuevo la misma pregunta hoy, señor Garrido. ¿Qué han estado haciendo durante todos estos meses, desde la entrada en vigor de la ley? Según su viceconsejero, para poner en marcha el proceso de liquidación, había que esperar a elegir el consejo de administración. ¿Debemos tomarnos en serio esta explicación? ¿Quién dicta este procedimiento? ¿Lo dice la propia ley? Bueno, yo diría que no. Le pido, por favor, señor Garrido, que responda al menos a esta pregunta. Creo que es importante conocer no solo cómo se está gestionando este asunto, sino además cómo se están gestionando los tiempos. Ha tenido la tentación y creo que ha repetido al menos tres veces aquello de que hay un plazo máximo de un año para hacer el efectivo, efectivo, perdón, el traspaso. Deje que yo le recuerde, señor Garrido, que la carta básica, parte de la ley, parte fundamental de este nuevo proyecto, debería estar redactada ya. La ley marca un plazo de seis meses que, obviamente, ya han pasado. Pero no es el único plazo que se incumple. De manera sistemática, su Gobierno se está asaltando todos, absolutamente todos los plazos previstos en la ley. Esto espero que entienda que tiene sus consecuencias. Consecuencias que parecerán, sobre todo, el nuevo consejo de administración y el nuevo director general, que de no remediarlo, se encontrarán con una gestión hipotecada, al menos durante un año, señor Garrido. Téngalo en cuenta. En Ciudadanos nos preocupa esta situación y nos preocupa porque a estas alturas en Telemadrid deberíamos contar ya con la redacción de la mencionada carta básica. Se debería estar trabajando en un plan estratégico, en el propio diseño de la parrilla de la nueva temporada. ¿Qué tenemos? Nos encontramos, por un lado, un consejo de administración compuesto por dos señores, dos miembros. Dejo a su elección de dónde vienen estos dos señores. Por otro lado, un nuevo consejo de administración que está obligado sistemáticamente a estar con los brazos cruzados. Por refrescar, señorías, el nuevo consejo de administración, el que está cruzado de brazos, fue elegido por la Asamblea hace pocos meses, ya lo conocen. Este consejo aún no ejerce sus funciones porque antes tiene que ser nombrado por la Junta de Internacional de la Nueva Sociedad Radio Televisión Madrid. Sociedad que, por otra parte, no ha sido constituida. Todo este detalle de información ya nos lo ha aportado el señor Garrido, con lo cual no me voy a extender más en el asunto. Bueno, ante este panorama, la responsabilidad del diseño de la parrilla de la nueva temporada, ¿en quién va a recaer? Quizás en manos del todavía director general, el mismo director general, por cierto, que ha conseguido los datos de audiencia más bajos de la historia de Telemadrid. ¿Qué órgano va a aprobar el plan estratégico? Un consejo de administración compuesto por dos miembros, los mismos que han llevado a la situación que todos conocemos en Telemadrid. No sé si tendrá tiempo de responder todas estas cuestiones, pero deje que le diga que es importante que conozcamos los posibles daños colaterales en medio de este proceso. Le propongo, señor Garrido, una cosa. Se la propongo a usted, señor Garrido, se la propongo a ustedes, miembros de la Comisión de Control del Ente Público. Le propongo lo siguiente, y es la creación de una mesa de trabajo compuesta por los portavoces de los distintos grupos para que hagan un seguimiento de ese proceso, de esa puesta en marcha y que velen por la correcta aplicación de los criterios que inspiran verdaderamente esta ley. ¿Demandamos información, señor Garrido? Solo eso, información. Para acabar, hago mención en algunos datos que ha aportado aquí y que quiero, de alguna forma, sacar una valoración propia. Usted dice, y lo reitera, que siguen los plazos establecidos por la ley. Pues vuelvo a explicarlo porque creo que nadie lo ha entendido perfectamente así. Habla de primeras reuniones con el Consejo de Administración, el nuevo, el que se cruza de brazos. Solo se ha reunido una vez, señor Garrido, la semana pasada. Una vez y como medida de presión por parte de este Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que le ha exigido que ponga en marcha un procedimiento que lleva ya demasiado retraso. Muchas gracias. Gracias, señoría.